apreciados amigos dos temas sensibles debo comentar el primero de ellos la preocupación y la angustia de todos los peruanos ante la gravísima crisis del ministerio público todos los días vemos denuncias de un fiscal contra otro fiscal de coimas irregularidades abusos y atropellos evidentemente este es un golpe muy fuerte a la democracia y al estado constitucional de derecho la fiscalía debería haber actuado siempre con independencia haciendo uso de sus facultades constitucionales pero hemos visto casos donde han criminalizado la política han cometido abusos y atropellos y esto no puede continuar de tal manera que sería muy importante que una comisión de alto nivel se aboque a formar una comisión un grupo de trabajo de juristas notables de académicos para que procedan a declarar en reorganización completa el ministerio público que se vayan a su casa los responsables y que se convoquen nuevos profesionales que garanticen el ejercicio del cargo con independencia y con sobriedad el segundo tema que me quiero ocupar es que hay varias bancadas que están de acuerdo que el congreso de la república y instale una comisión investigadora sobre el fallecimiento del presidente alan garcía hace cinco años de tal manera que en consideración que se trata de un ex presidente de la república dos oportunidades que también ha sido miembro de la asamblea constituyente y diputado nacional es conveniente que el congreso nombre esta comisión investigadora multipartidaria para escuchar los diferentes puntos de vista y de esa manera descorrer descorrer ese oscuro velo que ha venido ocultando la muerte del presidente alan garcía yo me alegro que muchas bancadas estén pronunciándose a favor aunque hay otros parlamentarios que dicen que no es un tema importante no tiene ninguna trascendencia para el congreso que hay otros temas más importantes y que no podemos perder el tiempo hay por lo menos los dos congresistas que han dicho ese disparate demostrando en consecuencia su pobreza intelectual y su poca capacidad como legisladores nosotros esperamos pues que a través de esta comisión se llegue a la verdad triste para todos nosotros no de que el presidente garcía nos dejara para evitar que lo humillen y lo maltraten y al humillarlo y maltratarlo a él lo hacían a su familia y lo hacían a un gran partido como el apra próximo a cumplir 100 años muchas gracias